Bienvenidos a mi canal de reseñas de series y películas. Hoy les traigo una reseña muy especial sobre la serie Sex Education, dirigida por Lauren Numb. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería asistir a una escuela donde la educación sexual no solo se enseña en clase, sino también se experimenta en la vida real? Pues prepárate para adentrarte en el colorido y a veces desordenado mundo de Otis Milburn y sus amigos mientras exploran el complicado y maravilloso camino hacia la madurez. Sex Education es una serie que sigue la vida de Otis Milburn, un estudiante de secundaria aparentemente común, pero con una peculiaridad. Su madre, Jean Milburn, es terapeuta sexual. Debido a su crianza poco convencional, Otis ha absorbido una gran cantidad de conocimientos sobre sexualidad y relaciones. Aunque él mismo es virgen y carece de experiencia personal, su habilidad para asesorar sobre temas sexuales se vuelve evidente cuando su amigo Eric, quien es abiertamente gay, busca su ayuda en el tema del sexo seguro. Después de recibir una respuesta franca y útil de parte de Otis, Eric le sugiere que debería aprovechar sus habilidades para ayudar a otros estudiantes de la escuela. Así nace la idea de crear una clínica de terapia sexual clandestina en los baños de la escuela. Junto a la astuta y rebelde Maeve Wiley, juntos se aventuran en una serie de situaciones cómicas y a veces incómodas mientras ayudan a sus compañeros de clase a resolver problemas sexuales y emocionales. A medida que la clínica gana popularidad y la lista de clientes aumenta, Otis y Maeve se enfrentan a dilemas personales y desafíos éticos. A través de sus sesiones de terapia sexual, los personajes de la serie exploran sus propias inseguridades, deseos reprimidos y relaciones complicadas. La serie no solo se centra en los problemas sexuales, sino que también aborda temas universales como la aceptación de uno mismo, la identidad, la amistad y el amor en todas sus formas. Mientras tanto, la escuela es escenario de historias secundarias igualmente intrigantes. Hay estudiantes como Adam, el bravucón popular que lucha con su propia sexualidad. Jackson, el atleta estrella, bajo una presión insoportable. Y Amy, una chica aparentemente segura de sí misma que se enfrenta a una experiencia traumática. A lo largo de las temporadas, los personajes se entrelazan y se desarrollan en una red de relaciones complejas y entrelazadas. Sex Education no solo trata sobre la educación sexual, sino también sobre la importancia de la comunicación, el consentimiento y la empatía en todas las áreas de la vida. La serie desafía los estereotipos, normaliza la diversidad sexual y destaca la importancia de aceptarse a uno mismo y a los demás. Con su mezcla única de humor, honestidad y vulnerabilidad, Sex Education se ha convertido en una serie que destaca por su franqueza y su capacidad para iniciar conversaciones importantes sobre la sexualidad en la sociedad actual. Sex Education aborda con inteligencia y empatía temas sexuales y emocionales que suelen ser considerados tabú en la sociedad. La serie logra equilibrar a la perfección momentos hilarantes con profundas reflexiones sobre la identidad, la aceptación y el crecimiento personal. La trama presenta una combinación única de situaciones cómicas y momentos emocionales que mantienen al espectador cautivado y deseoso de conocer el destino de cada personaje. Los personajes de la serie son complejos y están muy bien desarrollados. Otis, interpretado por el talentoso Asa Butterfield, es un protagonista carismático y vulnerable que experimenta su propio viaje de autodescubrimiento a través de su trabajo como asesor sexual. Junto a él, Emma Mikey interpreta a Maeve Wiley, una joven con una fachada fuerte pero con profundas inseguridades. La química entre ambos actores es palpable y su relación evoluciona de una manera auténtica y emocionante. En mi opinión, Sex Education es una serie que logra equilibrar a la perfección el humor y la profundidad al abordar temas sexuales y emocionales. Lo que más destaco de esta serie es su autenticidad y su capacidad para romper tabúes al explorar la sexualidad y la adolescencia de manera honesta y sin rodeos. A través de un elenco talentoso y una escritura ingeniosa, la serie nos presenta personajes complejos y realistas que enfrentan problemas universales relacionados con el amor, el deseo y la identidad. La química entre los actores principales, Asa Butterfield y Emma Mikey, es palpable y su dinámica en pantalla es cautivadora. La evolución de la relación entre Otis y Maeve es una montaña rusa emocional que te hace reír, suspirar y sufrir con ellos. Además, el elenco secundario también brilla con interpretaciones sólidas y personajes que tienen profundidad y matices propios. En cuanto a la narrativa, Sex Education logra mantener un equilibrio entre las historias principales y las tramas secundarias, sin perder de vista el objetivo central de explorar la sexualidad y el crecimiento personal de los personajes. La serie aborda temas delicados, contacto y comprensión sin caer en la moralización o el sensacionalismo. Desde un punto de vista técnico, la serie se destaca por su cinematografía vibrante y su excelente diseño de producción, que crea un ambiente visualmente atractivo y coherente con el tono de la historia. La música también juega un papel importante, ya que las canciones seleccionadas complementan y realzan las escenas de manera efectiva. En resumen, Sex Education es una serie valiente y refrescante, que desafía las normas sociales y promueve la aceptación y la autoexploración. Con su combinación única de comedia, drama y reflexión, la serie logra entretener y educar al mismo tiempo. Mi valoración para Sex Education es de 4.5 estrellas sobre 5. Recomiendo encarecidamente esta serie a aquellos que buscan un contenido inteligente y relevante que aborde la sexualidad y las relaciones humanas con sinceridad y empatía. En cuanto a los aspectos técnicos, Sex Education se destaca por su cinematografía colorida y vibrante, que refleja la energía juvenil y alegre de la serie. El diseño de producción es detallado y crea un ambiente escolar creíble y único. La música seleccionada para la serie es ecléctica y encaja perfectamente con cada escena, agregando una capa adicional de emoción y significado. Si te gusta el humor inteligente, las historias bien desarrolladas y la exploración abierta de temas sociales relevantes, definitivamente debes darle una oportunidad a Sex Education. No olvides suscribirte a mi canal, dejar tus comentarios y compartir este video para que más personas puedan descubrir esta increíble serie. Hasta la próxima receta.